¡Qué lindo verte! Igualmente, igual, igual, igual. ¡Adelante! Bienvenida, ya sé, bienvenida. Espérate, espérate. Pero tú como que estás más musculoso. Esto para mis tiempos no existía. Y hay otra que se lo está disfrutando. Siéntate. Yo estoy hasta nerviosa. ¿Ves? ¿Qué te digo? Uno lo deja y más bueno se pone. Tranquila. Tú te lo chupaste. Mientras tú viste conmigo. Primero fue domingo que lunes. Mira, que no se meca que tú eres mala. Yo soy muy mala y él lo sabe, lo sabe. Y eres muy mala.